Nosotros necesitamos imponer nuestra necesidad de que comenzara a trabajar ya. Nosotros tenemos muchos temas que hemos estado trabajando con el gobernador como funcionario. Nosotros no tenemos afiliación política ninguna. Lo que sucede es que en México hay un asunto de que los funcionarios también son políticos, pero eso no es nuestra culpa. La Fiscalía es un estorbo. La Fiscalía se ha convertido en un estorbo para la búsqueda de los desaparecidos en vez de apoyarnos. Winkler se quiere sujetar a base de mentiras y de calumnias, y eso así no funciona. Nosotros no queremos causarle problemas a nadie. Lo que queremos es que la Fiscalía comience ya a trabajar por el tema de los desaparecidos. Si Winkler tuviera algún hijo desaparecido, estoy segura que estaría de acuerdo con nosotros. Fiscal, pues, es enfático al decir que es un tema político. No es político. Incluso hasta le están pagando a ustedes. ¿Cómo no van a estar pagando? Que venga aquí para que vea. Eso no hay dinero que lo pague. Estar parados aquí de un día para otro, nadie nos está pagando. Absolutamente nadie. Es ofensiva, ¿verdad? La postura. Es un insulto. Es un insulto. Winkler debería tener el valor de decirnos a nosotros en la cara, porque es un insulto. Que una madre que está buscando a su hijo requiera que le paguen para venir a demostrar aquí, es una infamia de veras. Qué tontería de un fiscal ser tan insensible de acusar a una madre de estar lucrando. Quizá él está acostumbrado a lucrar con los temas importantes, pero nosotros no. Nosotros tenemos dignidad y vergüenza. Winkler, 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 escucha. Estas madres no se rajan. Estas madres no se rajan. Ni los padres tampoco. Ni los padres tampoco. Ni las figas tampoco. Ni los hermanos tampoco. Ni los hijos ni los hijos tampoco. Nos vamos ahorita, pero vamos a regresar y no nos vamos a ir hasta que te vayas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!